Vivir más años con mejor salud es posible. Conoce la web estilosdevidasaludable.es Aquí encontrarás recomendaciones, herramientas interactivas, vídeos y materiales muy útiles de los seis aspectos que desde hoy has de trabajar para tu salud de mañana. Moviéndote más, comiendo mejor, sin tabaco, reduciendo el consumo de alcohol con mayor seguridad y cuidando tu salud emocional. Apúntate a un estilo de vida más saludable. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Gracias.